Con 84 votos, diputados aprobaron la iniciativa de reforma a la Ley 841, Ley de Concesión de los Servicios de Inspección No Instrusiva en los Puestos de Control de Fronteras para la Seguridad Nacional. Con dicha reforma, al artículo 13 se destinará un 4% adicional del total de ingresos brutos por el servicio al Presupuesto General de la República. Del servicio de seguridad aduanera, del total de los ingresos brutos mensuales recaudados en concepto del pago por servicio de seguridad aduanera, SSA, se destinará un 9% a la cuenta única del Tesoro de la República en Nicaragua, depositados en cuentas bancarias según lo establece el contrato de fideicomiso, de los cuales un 5% está destinado para el mejoramiento de las administraciones de aduanas de la República en Nicaragua, lo que se realizará a través de la Dirección General de Servicios Aduaneros, y un 4% destinado al Presupuesto General de Ingresos Ordinario administrado por la Tesorería General de la República en Nicaragua. Y el porcentaje restante se destinará a la retribución de la prestación de servicio concesionado a Albimer Internacional y Compañía Limitada. Esta distribución será efectuada a través del fideicomiso que se ha construido para tales efectos. Segundo, modificación del contrato. Se autoriza la Dirección General de Servicios Aduaneros, DGA, y el concesionario Albimer Internacional y Compañía Limitada a modificar de mutuo acuerdo y por escrito el contrato para el suministro de servicios de inspección no instruciva, conforme lo establecido en la presente ley. Dicha iniciativa fue presentada y aprobada con trámite de urgencia. Noticias 12, Darlene Tellez.